Yo puse ahí este... Pero no te vengas Yo puse ahí una mina André Pero no importa Va a flotar, obligado a explotar Dale, vení, vení maldito Veinte, veinte personas allá Ah, que están ahogando, que están ahogando Vienen para acá Vamos, mate uno Vienen para acá Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Se invent書 un chaleco uno que lo meto un camarito ahí viene el maldito de la parte solo hay un mascarilla de gajo mejor el はい máscarilla de gajo aquí hay menos de 10 para de ganar te puedes ganar esto en el gato enemigos de los enemigos han avanzado a la UAB se fuimos un grado 1 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí hay Alejandro llevaba GANAMOS GANAMOS MARDITO GANAMOS 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 Somos unos crack Somos unos crack ¡Maldito home! Maldito honesto ¡Maldito ¡Maldito honesto! Me pasa de la ecuación MADIMO mm Use me va de huevo n ¡No! ¡No!